El amor de mi vida eres tú. Cuando me abrazas me hace olvidar el mundo afuera. Me siento tan especial y tan amado. Nadie en este mundo me puede hacer sentir de esta manera. Te amo. Tú eres el único en quien pienso en el irme de la cama. Y la razón por la que me sonrobo al escuchar historias de amor. Después de conocerte, encontrar la vida y la razón para vivirla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.